¡Ja, ja, ja! Aquí mismo, Arena Coliseo. Te ando buscando, hijo del ninja. ¿Por qué? Porque el legado Banger va a cubrir y cubrir con sangre esta Arena Coliseo que aquí mismo se vio y se fracturó. La relación de uno. La relación que hubo aquí, aquí en este mismo ring y toda la gente vio, este 15 de marzo la gente va a ver que ustedes van a supundir y la gente lo dice y lo apoya, apoya a la familia Banger. Aquí el 15 de marzo los cinturones van a ser de nosotros, dinastía Garza. Y una cosa te voy a decir, el 28 de marzo la revancha directa en Torreón, Coahuila. Así es que cuídate porque aquí mismo, aquí mismo, tú vas a sangrar más, yo sangré y tú vas a sangrar mucho, pero mucho más. ¡Esto es Raúl, mi ganado! Rebaño en jaula. Vamos a escumbir a todos los de la dinastía. Garza. Los campeonatos. Mi clase con mi gente se me respeta. Domingo 15 de marzo. Lo que menos tengo es miedo. Arena Coliseo.